Mi nombre es Alfonso de la Cruz María, soy coordinador técnico del taller de ordenamiento territorial de la entidad. Vamos a hablar un poco de la historia del área metropolitana de Barranquilla. Nació mediante la sanción de la ordenanza departamental 028 de 1981, la cual la constituyó inicialmente el municipio de Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo. Para el año de 1998 entra a constituir parte de la entidad el municipio de Galapagos por un proceso de consulta popular. Estamos al norte del departamento del Atlántico y al norte tenemos el Mar Caribe, del lado oriental tenemos el río Mandalena. La región metropolitana Barranquilla ha sido ejecutora y gestora de importantes proyectos para el desarrollo del territorio. Proyectos de servicios públicos desde telefonía fija en la década del 80, servicios públicos, todo el sistema de alcantarillado del municipio de Galapa, proyectos viales importantes como la ampliación de la avenida Circunvalar, los puentes que cruzan esta importante avenida con las distintas vías de carácter metropolitano. Se han ejecutado proyectos de canalización de arroyos que han evitado importantes sectores del territorio de una situación negativa. Se han desarrollado proyectos de movilidad, de transporte, principalmente el sistema integral de transporte masivo, transmetro y todo el sistema complementario a este importante medio de transporte. El área metropolitana también a través de sus planes integrales de desarrollo está apuntando hacia la recuperación de importantes ecosistemas relacionados con las escorrentías superficiales no urbanas. Estamos hablando de los arroyos no urbanos para efecto de crear unos corredores ambientales para proteger estas cuencas hídricas. Igualmente estamos proponiendo el desarrollo de un sistema de movilidad sostenible paralelo a estos arroyos no urbanos con unas redes de ciclorrutas que estarían interconectando el río Magdalena y el mar Caribe y todo el sistema de ciénaga tanto del mar Caribe como del río. A través de este recorrido estamos diseñando una serie de equipamientos urbanos para todos los municipios que nos constituyen, desde el municipio de Puerto Colombia hasta el municipio de Malambo. Estos equipamientos estarían representados en centros tecnológicos, bibliotecas, museos y para el municipio de Galapá, dada su vocación artesanal, dada su vocación artística y de actor importante el carnaval de Barranquilla, en la construcción de carrozas, en la construcción de caretas, disfraces. Un equipamiento importante para este municipio sería una espo artesanal. Paralelamente estamos diseñando y proponiendo como determinante para los planes de ordenamiento territorial, unas ciudades compactas y densas, poniendo límites a los suelos de expansión, proponiendo la densificación de los suelos urbanos y alrededor de las vías perimetrales o periurbanas hacer desarrollos industriales, tratando de sacar el transporte pesado de los cascos urbanos para mejorar la movilidad y hacer el traspaso de una carga muy pesada a otra más liviana y así estaríamos descongestionando los centros urbanos de tráfico pesado. Igualmente estamos proponiendo para el distrito de Barranquilla la deslocalización de todo su uso industrial ubicado hacia la vía 40, hacia la carrera 38, para dar paso a otras actividades dadas la importante acogida que ha tenido proyectos como el malecón turístico. Pensamos que es incompatible tener una actividad turística relacionada con un malecón, la contemplación del río Magdalena con actividades industriales contaminantes. Para efectos de que esta industria se mantenga en Barranquilla, hemos habilitado para la carrera 38, la vía del corregimiento de Guamina, unos usos industriales de importantes superficies para que esta industria se relocalice en este sector de la ciudad. Adicionalmente el distrito de Barranquilla ha otorgado importantes beneficios tributarios para incentivar el traslado de estas actividades. Estos espacios que deja la industria estarían siendo reemplazados por actividades comerciales, por actividades residenciales de media y alta renta, con un espacio público generoso, un disfrute paisajístico del río Magdalena y una mirada importante hacia el Parque Isla de Salamanca. ¡Suscríbete al canal!